En el marco del décimo aniversario de la inscripción del Camino Real de Tierra Adentro en la lista del Patrimonio Mundial, del 12 al 14 de octubre se realiza el Seminario Internacional Los Itinerarios Culturales, convocado por el Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas, bajo la dirección de José Francisco Román Gutiérrez. El evento busca sensibilizar sobre la importancia de los itinerarios culturales, integrados por bienes y temporalidades donde se manifiestan complejas prácticas humanas, como una nueva categoría para la protección del patrimonio cultural y natural. Aida Castilleja González, Secretaria Técnica del INAH, destacó la mención del Camino Real de Tierra Adentro como la columna vertebral de la integración del territorio y la sociedad novohispana. Por eso que participamos hoy en este Seminario Internacional, comidas a reflexionar sobre lo que ha representado investigar, conservar y difundir el vasto patrimonio cultural que floreció a lo largo de los caminos reales y también de las rutas culturales, que son un concepto diferente, pero que es importante comparar. Esto sin duda es una oportunidad para analizar los antecedentes, logros y los nuevos planes para potenciar la conservación y protección de estas rutas históricas. Los itinerarios culturales nos brindan ahora la posibilidad de revalorar nuestras propias identidades, nuestros principios como individuos y grupos culturales, yendo puentes de comunicación para el intercambio y el diálogo y para el bienestar de la comunidad. Durante la inauguración de este evento, que cuenta con la participación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de Michoacán, el Colegio de San Luis, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, el Programa Factor Cultura y la Oficina de la UNESCO en México, entre otras instancias, Frédéric Bacherón, representante de este último organismo, destacó que el reconocimiento hecho al Camino Real de Tierra Adentro hace 10 años permite redefinir la relación de este patrimonio con su entorno y comunidad. El Camino Real de Tierra Adentro fue también una importante línea de migración con un flujo constante de trabajadores de las minas, soldados, clérigos y las familias de estos que llevaron consigo sus costumbres hasta el septentrón novohispano. Evidentemente, este rico legado incluye una amplia diversidad de bienes y elementos de la cultura que adquieren valor patrimonial, música, danzas, festividades, artes y oficios, tradiciones orales. El intercambio que propició el Camino es un factor, debe ser un factor de diálogo, también de tradiciones compartidas. Para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, resulta de la mayor importancia subrayar el valor histórico y cultural del Camino Real de Tierra Adentro, junto a otros itinerarios o rutas culturales, así como profundizar en los retos y compromisos que derivan de su preservación. La serie de conferencias que integran el Seminario Internacional, los itinerarios culturales, perspectivas en el décimo aniversario del Camino Real de Tierra Adentro como Patrimonio Mundial, se transmiten en las cuentas de YouTube y Facebook del Instituto Regional del Patrimonio Mundial en Zacatecas. Para la Red Latinoamericana de Noticias y el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Arasú Quinajero.